Hola buenas tardes o buenas noches según donde se encuentren soy Luis del Muro, quiero mandarles un cordial saludo a todos mis compañeros y compañeras de la maestría he elaborado un pequeño ejemplo de un tutorial que hice fácilmente con la herramienta Screencast-O-Matic es una aplicación en web, no requiere más que tener un equipo conectado al internet con un micrófono y es una manera muy sencilla de hacer tutoriales o demostraciones de programas mediante la computadora como pueden ver, graba todo lo que uno hace en la computadora, tiene la opción de seleccionar el espacio donde va a grabar y si yo quisiera por ejemplo hacer un pequeño tutorial de cómo funciona Word, simplemente le estaría explicando aquí al alumno vaya usted al botón de inicio, haga clic en esta parte, seleccione el programa de Microsoft Word en este programa usted va a tener varios menús en la parte de arriba si por ejemplo usted desea insertar un gráfico, tiene que hacer clic en insertar seleccionar imágenes prediseñadas, buscar una imagen hacemos clic en el botón buscar, nos muestra una selección de imágenes que podemos escoger escogemos la que más nos guste con estos botones podemos modificar el tamaño de la imagen colocarla en otro lugar y una vez que concluimos podemos guardar el archivo etcétera, etcétera esta herramienta es muy sencilla y nos da posibilidades de hacer fácilmente tutoriales que podemos guardar en vídeo, ya sea en nuestro equipo o subirlos fácilmente a youtube este lo voy a subir a youtube de manera automática al cerrar la grabación me va a dar esa opción y como yo ya tengo una cuenta de alta en youtube, ahí lo coloco en el cuerpo del mensaje pueden encontrar la liga al sitio donde se encuentra esta fabulosa herramienta el único problema que pueden tener es que está completamente en inglés pero es muy fácil e intuitiva para usarla espero les sirva y si tienen alguna otra duda con gusto los puedo apoyar vamos a ver vamos a ver vamos a ver